Cuando pienso en mí, me tristeza y tristeza Tu recuerdo viene en el corazón Y quisiera verte, lo pienso en ti Cuando pienso en ti Hoy no me veré otra vez mi vida actual Solo tu espíritu es libre de tu amor Hoy no me veré otra vez mi vida actual La noite es tiempo siempre Ven, ven Ven and letra Ven y alegrí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!